dónde se cae el show un elemento perturbador en la hipótesis o la versión final en torno a la odontóloga a veces bueno no a veces a uno le da como cosa en buen dominicano cuando trata casos sensibles que involucran directamente el hecho de que la vida de una persona está en riesgo de caso a su conclusión final porque usted puede pensar no sólo se puede pensar no sólo en el hecho en sí sino en las personas que le quedan entiéndase los dolentes aún así son temas que se hacen públicos la gente lo trata y ya uno lo que tiene que procurar es tratar esto con respeto por así decir entonces mire esto no va ni siquiera en torno a la odontóloga y dame el bogart sino en torno al hecho o la versión en sí que habla de que ella decidió digamos disponer de su vida y que para ello se valió de la de la asistencia del mecánico venezolano al cual se le conoce como mucho dónde está el elemento el detalle perturbador en esta versión bueno en que ella es odontóloga tiene conocimientos médicos para muchos el odontólogo no es un médico para otros sí ese es un debate muy viejo en la medicina pero aquí no vamos a entrar en eso porque para los genes ella como odontóloga tenía conocimiento de algo que es muy efectivo para comprometer la vida de las personas de algo que es muy efectivo para arrebatarle la existencia a un ser humano y no es traumático incluso se podría decir que no causa dolor algún y me estoy refiriendo a la anestesia la doctora la odontóloga tenía conocimiento pleno de la anestesia porque ella suministra anestesia como odontóloga por ejemplo cuando tiene que hacer un tratamiento de canales ella suministra anestesia localizada en un punto x de un diente o coloca anestesia digamos en un área general que hace el cachete por ejemplo todo el que ha pasado por procedimientos dentales conoce esos distintos tipos de anestesia incluso hay una que no es inyectada que es básicamente un líquido que el único problema que causa es el dolor que deja el frío entonces a mí me resulta incoherente o al menos digno de reflexión que si ella quería disponer de su vida no haya recurrido al elemento menos dolor por lo tanto sin dolor lo que se quiere el elemento más efectivo y el menos traumático y a su vez para colmo el más simple que era suministrarse una dosis de anestesia más allá que ustedes saben lo que puede ocurrir cuando será eso y ella tenía no sólo conocimiento sino acceso a ese elemento farmacéutico que estamos citando y sin embargo no lo dice si nos quedamos con la versión oficial pues entonces ella decidió tomar esa decisión digamos por la vía más compleja de ser así entonces psicológicamente de lo que estamos hablando un cuadro más complejo no pero que ella decidiese irse por la vía difícil y no por la fácil y que incluso decidiese involucrar a otra persona e incluso aquí hay un detalle también que es muy revelador y es el hecho de que ya le prestara el volante al chamo para que él manejase porque este elemento es también interesante y disruptivo bueno porque si se trata de una persona que ya tomó esa decisión digamos que bueno usted puede verla como sin ánimo y eso puede reforzar la hipótesis pero era un mecánico y qué tal si él estaba y esto es una suposición mía que introduzco a modo retórico qué tal si él como mecánico al fin lo que estaba haciendo era testeando el vehículo conduciéndolo comprobando algún fallo reportado y si era así lo que ocurrió finalmente acaso fue que digamos aquel testeo derivó en un tema existencial en el cual la doctora o la odontóloga terminó comprometiendo al mecánico no voy a entender y si realmente el tema era un testeo mecánico eso se puede dar en un contexto donde una persona está en un estado de ánimo en el cual lo que está pensando es disponer de su existencia propia en fin esto último es un ejercicio retórico ahora lo que sí tiene fuerza o mucha fuerza es el tema de la anestesia para mí es un elemento a reflexionar para descartar o para convalidar la versión presumiblemente oficial de que se trató de un arrebato existencial asistido por un segundo que con toda seguridad si finalmente se termina declarando así pues va a cumplir su pena porque en república dominicana no existe un marco legal que te permita contemplar en particular una situación como esa en la cual la pena se ha venido eso no existe acá entonces ese señor va a pasar por un proceso y el final del mismo es conocido por todos entonces y él se expuso a eso según la versión por diez mil pesos claro yo no estoy tratando de avalar que tenían que ser cien mil que tenía que ser un millón porque una vida humana como decía adam smith en la riqueza de las naciones lo más valioso que existe en el universo no es el dinero no es la tierra no son los bienes lo más valioso que existe en el universo es la mente humana y usted puede modificar un poco esa frase decir lo más valioso que existe en el universo es el espíritu humano lo más valioso que existe en el universo es la condición humana etcétera etcétera entonces aún así dicho esto él arriesgó su tranquilidad si es que él concebía eso por 10 mil pesos voy a leer sus comentarios déjenme sus comentarios sobre esta reflexión que hemos hecho sobre este caso porque la doctora prefirió un método tan tan dramático tan complejo y por qué no doloroso en vez de acoger un método más efectivo para nada doloroso tranquilo y al menos incluso oigan bien incluso dentro de lo agudo hubiese sido menos impactante el tema de la anestesia aunque doliese la partida pero en este caso queda un esposo que se cuestiona con todo el derecho del mundo porque su pareja sentimental no confió en él hasta ese punto para confesarle que estaba dispuesta a eso claro quizás el cuadro psicológico de una persona que toma esa decisión no es compartirlo socializarlo con todos necesariamente pero aún así en los que quedan de este lado en los dolientes siempre va a quedar en efecto ese cuestionamiento de por qué fulano no contó conmigo porque ella no socializó eso conmigo eso queda y es muy doloroso donde se cae el show gracias por la atención a este comentario reflexión reitero voy a voy a leer sus comentarios vamos a ver es interesante cuando ustedes pues logran conceptualizar hipótesis sumamente brillantes gracias por la atención nos vemos en el próximo capítulo de donde se cae el show